Hola y saludos a todos los amigos que vengan y vean este video de el famoso RollerCoin En esta oportunidad vamos a hablar un poco de las piezas, las partes, los drops y todo lo que nos está ofreciendo el RollerCoin En esta nueva sesión, la temporada número 3, Christmas Time Que bueno, tiene apenas 3 días, 2 días que ha salido por aquí para todos y cada uno de ustedes Voy a recolectar este bonus diario, ya tiene 4 días, de hecho miren, día 1, día 2, día 3, día 4 Recolecto este bonus diario de por aquí, a pesar de que bueno, yo ya compré el pase premium Con el cual, pues yo ya me hice de todas las recompensas, todas las recompensas en cuanto a mineros, poderes de minado Y todo lo que nos ofrecían por aquí con el pase de evento, pues yo ya lo tengo, pues lo compré Me costó 399, si mal no recuerdo Si no, pues venga a ver el video que tengo aquí en el canal Es de los más recientes videos que he subido al canal Vamos a recargar la energía por aquí Y bueno, en el video pasado les enseñaba que yo compré algunas de estas partes, de estas piezas Que simulan tarjetas gráficas, cables, ventiladores Para poder hacer fusión, craftear algunos de los mineros que tengo yo por aquí ¿Y esto para qué nos ayuda? Bueno, esto de hacer, juntar dos mineros similares Pues bueno, esto nos ayuda bastante para reducir el espacio de nuestras salas mineras Y poder tener más mineros por acá, más espacio para nuevos mineros E incrementar nuestro poder de minado Vean, les voy a enseñar aquí en esta sala, en la última sala de por acá Esta que está por aquí Estos mineros que tengo por acá Fueron los que, pues, hice, los junté Tenía yo 10 mineros de estos rojos Y bueno, cada uno de estos, cada estrellita Significa cada estrella que tiene uno de estos Que es la fusión de dos mineros similares También estos los crafteé, también estos de por acá Y estos cuatro también tuve la oportunidad Estos de por aquí Tenía 8 Bueno, tenía 9 Pero nada más Tienes que tener números pares para poder hacer Este, para poder juntar estos mineros Tiene que ser entre dos mineros El día de mañana me sobró uno Miren, acá está Es este en la primer sala que tengo por acá Este que está por aquí Un Miji De por acá Pero bueno, cuando se habilite La venta de este tipo de mineros Pues me compraré uno más Para poder juntarlo con este, ¿no? Y aprovechar esto de el craftear los mineros Por ahí un amigo me decía Que, bueno, a la hora de juntar estos mineros Pues lo único que se ganaba Este, es espacio en las salas mineras Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que aparte de ganar espacio En nuestros racks En nuestras salas mineras Pues te ganas un poquito Haces más potente el minero No sé Voy a decir un número al azar Si te da 10 terahashes cada minero Los juntas Y te ganas 22 En vez de tener 20 Tendrías 22 terahashes Te da un plus mínimo extra más Por hacer esto de craftear los dos mineros Yo así lo sentí No tengo el dato real exacto Pero creo que si te da un poder Un poquito más aumentado Al tener dos mineros Y a medida de que vayas subiéndole las estrellas Pienso que este poder Este, va a ser Pues obviamente aumentado por acá ¿Ok? Pues bueno Vamos a hablar En este video Prácticamente de lo que les decía De los drops De esta sesión 3 De las partes Y los drops Que están Nos está ofreciendo Esta sesión 3 Por aquí Es un anuncio Que acaban de subir a su blog La gente del Rollercoin Este día 23 de diciembre Y dice así Temporada 3 Navidad Parte 1 Gotas y piezas Anuncios Vean esta imagen Que la vamos a usar De miniatura Para este video Dice por aquí Hola mineros La temporada 3 Está funcionando A toda velocidad Por lo que es hora De explicar algunos detalles Sobre las nuevas funciones Que se han agregado Durante la última actualización Esta es la primera parte De la temporada Número 3 Navidad Publicaciones de blog Donde cubriremos Las nuevas drops De los juegos Y adición de partes Vamos a rodar Gotas de minijuegos Las gotas Son recompensas Adicionales Especiales Que pueden recibir Al ganar juegos Las recompensas Adicionales Van desde Roller token gratis Poder adicional Hasta mineros Gratis Y partes Por Para Y partes Por fusionarlos O quisieron decir Ahí para fusionarlos Ok Miren Esto es lo que nos sale Algo así nos sale Cuando Estamos jugando Los juegos gratis Y ganando poder de minado Por jugar Entre más juegues Y entre más juegos juegues Más oportunidad Tendrás De ganar Estas gotas Estos drops Que Nos Avienta O nos regala Esta parte De El roller Cone Cierto Entonces me parece Muy bien Para la gente Que le gusta jugar Bastante Van a poder Pues Hacerse Más rápido Esto es Impulsar Incentivar A la gente Que juega De verdad El roller Coin Como ustedes Ya lo saben Yo intento Jugar unos 60 juegos Diarios Esa es mi meta Diaria Mínimo jugar 60 juegos Diarios Por aquí En el roller Coin Pero hay gente Que le mete Duro a los juegos Hay gente Que le mete Bastante Amigos Aquí del canal Que me han comentado Que juegan Una muy buena Cantidad De juegos Pues bueno Van a tener Ese plus Que les van A empezar A caer Estas gotas De premios De incentivos De poderes De minado De roller token Pero dicen Que hasta mineros Hasta el día de hoy A mí no me ha caído Ningún minero ¿Verdad? Pero va a ser Interesante Interesante Esto de Poder Tener Estos Mineros Si al día de mañana Te sale un minero Por acá Y eres de El líder Board De los más bajos O vas empezando Aquí Es una De las formas De incentivar A la gente A que venga Y juegue Tener Más oportunidad De ganar Para la gente Que viene Y de verdad Juega En el roller Coin Dice Todos los minijuegos De roller Con tienen Las mismas Posibilidades A dar Caídas Especiales A los jugadores Obtener Drops Es totalmente Gratuito Lo que les decía ¿No? Amigos Y Tanto los jugadores De pago Como los Gratuitos Tienen las mismas Oportunidades De obtener Drops De los juegos Ganadores La probabilidad Total De obtener Una recompensa Adicional De cada juego Es de casi El 50% Prácticamente Y si lo he visto Por acá Cada juego Que juegas Por cada dos juegos Que juegas Uno Te cae Uno Un drop Una de estas piezas Poderes de minado Te cae una gota De algún premio Por ahí Entonces Hay una posibilidad Grande De que todos Puedan Ganar A lo mucho Puedes jugar Tres juegos Y Por lo mínimo Uno de ellos Vas a tener Una recompensa De estas Para que quede Aún más claro Dice también Por acá También damos Pequeñas Explicaciones Sobre Algunas de las Recompensas Que se pueden Encontrar Se agregará Poder de minado Adicional a tu cuenta Automáticamente Junto con el poder Que recibiste Por el juego Aparte pues De lo que tú Recibes por el juego Puedes ganar Poder Adicional Que te van a dar Estas Recompensas Estas gotas Por solamente Venir a jugar Totalmente gratis Dice Recompensa Por dos Power De este juego Significa Que el poder Que recibiste De este juego Concreto Se duplicará Pero no Tu poder Total No Nada más Se va a duplicar No sé Si tienes Un juego Y te ganas X cantidad De poder De minado Si te sale Un por dos O un X dos Eso significa Que ese poder De minado Que ganaste Pues bueno Va a ser Duplicado Retención De tiempo De energía Por dos Para este juego Significa Que la energía Que recibiste De este juego Concreto Se mantendrá El doble De tiempo Ok Las piezas O los mineros Recibidos De las caídas Se agregarán Automáticamente A su página De almacenamiento Ok Esto es Muy padre Muy interesante Estas piezas Que nos están Regalando Obviamente Nosotros Vamos a tener Pues un almacén Donde se van a ir Juntando Estas piezas Estas tarjetitas Gráficas Estos cables Estos ventiladores Que bueno Estos al día De mañana Nos pueden A nosotros Servir Para que Nos pueden Servir Simple y Sencillamente Para poder Craftear Alguno De los Mineros Que tenemos Nosotros En nuestras Salas Mineras Ok Ahora Concentrémonos En las partes Vamos a hablar De hecho En las piezas Estas piezas Que vean Estas Están por acá No Estas que hay De tipo Legendario De tipo Raro Y de tipo Común No También hay De tipo Común Dice por acá Las piezas Son recursos Especiales Que se pueden Usar Para actualizar Mineros Fusionándolos Puede ver La cantidad De piezas Que obtuvo Y los Mineros Que se pueden Funcionar En la nueva Página De almacenamiento Las mecánicas De fusión Se tratarán Más En la próxima Publicación En el próximo Blog Van a tratar Más Sobre Lo que trata Esto de la fusión Así que No te la pierdas Dice por aquí Hemos agregado Piezas Temporalmente A la tienda Para que los Jugadores Puedan comprarlas Hasta que Finalmente Se lance El mercado Ok Ustedes saben Que acá En esta parte Vean Vamos a ir Aquí a la tienda Sí Aquí a la tienda Lanzaron Estas piezas Estas partes ¿Dónde están? Acá Aquí están Bueno Aquí las lanzaron Desafortunadamente Pues O afortunadamente Ya no sé Qué decirles Se vendieron Todas las De tipo Legendario Se vendieron Todas las De tipo Raro Y prácticamente Quedan muy Pocas Piezas De estas De las Comunes Aunque Pues la verdad Yo no veo Tan necesario Estar comprando Estas piezas Comunes ¿Por qué? Porque las Estamos Son las que más Salen a la hora De hacer juegos Totalmente Gratis Pero bueno Cada quien Si necesitas Si quieres Comprar Cómpralas Pero Esto dicen Es un mercado Que aparece Por aquí Y bueno No hemos llegado A esa parte Del comunicado Pero creo Este mercado Se va a estar Renovando Semanalmente Hasta que Se abra El marketplace Este es el marketplace Entonces Aquí en el marketplace La gente Que necesite Estas piezas Estas Partes Para poder Fusionar Sus Mineros Pues Aquí ustedes Van a poder Vender Van a ser Estas piezas Tipo NFTs Y las van a poder Venir A vender Eso es lo que yo Supongo por acá Vamos a poder Comercializar Estas Partes Así que La gente Que más Haga sus juegos Totalmente gratis En el área de games Y juegue bastantes Juegos Y vaya reuniendo Estas piezas Pues decirle Al día de mañana Que se habilite El marketplace Pues Ustedes van a tener La oportunidad De vender Estas piezas Si no es que No tienen Mineros Por lo pronto Con estas piezas Quizás puedan Empezar a hacerse De sus primeros Mineros Sus primeros Mineros Y luego ya después Van a poder Estarlos fusionando Se me hace Se me hace muy interesante Lo que están Tratando de hacer Por acá Pero bueno A lo que les traía Es esto Esto de las Partes De por acá Pues esto se va A estar Habilitando Van a estar sacando A la venta Semana con semana Para tener Más oportunidad De poder Hacer Esto de la Del CREP De juntar Los mineros Y bueno Antes de que se abra El marketplace Yo dije Bueno No sé Hasta cuándo Vamos a poder Tener la oportunidad De volver a hacer O a tener Estas piezas Porque a mí Si me interesaría Pues craftear Algunos Cuantos más Mineros De por aquí Que tengo Por acá Disponibles Y vean Dice por aquí Además de comprar Partes de juego Los jugadores Pueden obtener Todas las partes Gratis Jugando juegos Bueno Eso está Clarísimo No No nada más Las piezas Van a estar Disponibles Para la gente Que tenga Para comprarlas No Sino que Todos Vamos a tener La oportunidad De poder Tener Piezas Totalmente Gratis Con solo Venir A jugar Las piezas Agotadas Se Reabastecerán Perdón Cada semana Así que No se preocupen Si no tuvo Tiempo De comprar Las que necesitaba Para Sus Actualizaciones Ok Una vez Que se libere El marketplace Se retirarán Las piezas De la tienda Ok Para evitar Su Devaluación Esto está Chingón Eso es Eso es Todo Por hoy En unos días Publicaremos La próxima Publicación De blog Donde cubriremos Otras nuevas Adiciones Y características Así que Estad Atentos O estar Atentos Creo que Creo que Está Bastante Claro Bastante Concreto Este blog Que nos Acaban De Compartir Por acá La gente De El roller Coin Conforme A Los drops A La hora De Jugar Las piezas Poderes De Minados Aumentados Los x Por dos Y todo Esto Creo que Lo tenemos Bastante Claro Una opinión Muy personal Me ha sorprendido Todo este tipo De actualizaciones Que está Haciendo Hasta el día De hoy El roller Coin Creo que Van por Muy buen Camino La gente Del roller Coin Ya tiene Tres Años Desde el 2018 Va para Cuatro Años Este es Nuestro Minero Conmemorativo De tres Años Vamos Para el Cuarto Año Con esta Plataforma Que muchos No daban Nada Por el roller Coin Pues es un Proyecto Que ha estado Evolucionando Poco a poco Y que creo Que la gente Que está Detrás De Este Este Juego Esta Plataforma Simulador De minería Pues no son Ninguno Improvisados Han pasado Por dulces Agridulces Y todas Estas Y han sabido Sortear Las altas Y bajas De todas Las criptomonedas Vean Al día de hoy Todas las criptomonedas Que nos ofrecen Por aquí En esto Del roller Coin Para que usted Venga Y pueda Minar La criptomoneda Que más Usted Prefiera La verdad Han hecho Un muy buen Trabajo La gente Del roller Coin Yo estoy Muy contento Con la Plataforma Y satisfecho De haber Ya tenido Por acá Más de dos Años y medio Viniendo a jugar Prácticamente Todos los días He estado Viniendo a jugar Aquí en la Plataforma Como muchos De ustedes Compas Muy buena Tarde a todos Y nos vemos Hasta un Próximo Video Ok Un abrazo De verdad Todos los que vienen Dejan un like Dejan un comentario De verdad Se los agradezco Cantidad Nos vemos Adiós Adiós